Hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a reproducir a continuación el teaser de una nueva película que se va a estrenar próximamente esta es por fin se va a estrenar la película Miraculous Movie o sea la película de Miraculous Ladybug y bueno de hecho al principio creí que los especiales de Nueva York y Shanghai eran las películas de Miraculous Ladybug pero eran solamente capítulos especiales de larga duración y bueno pero ahora por fin vamos a tener una película de Miraculous precisamente y espero poder verla en el cine algún día o bien comprarla por Blu-ray o DVD o bien poder verla también por Disney Plus si es que Disney Plus la estrene y bueno de hecho como fanático de Ladybug quiero ver mucho esta película así que espero que pueda estrenarse los cines y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver el avance bueno ese ha sido el este teaser de 16 minutos de Miraculous Ladybug de Movie y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao